Me da cólera esos hombres que dicen que porque lo ven comiendo mango tierno a uno dicen que están preñados Como que si acaso solo las mujeres preñadas tienen trompa Uno puede comer a la hora que sea y cuando uno quiera Por eso me caen tan mal esos hombres metidos Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Ay, en el Valle Toititos me conocen Ay, en Macalem voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpos Cristi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero, soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Guadalajara, perna de occidente Para ser exacto, plaza los mariachis Un hombre de negro se bajó de un carro Quería que a su casa fueran a tocarle Con un buen tequila y un buen mariachi Quiero que se alegren hoy mis familiares Les dio el domicilio, teléfono y datos Les dijo me siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi patria Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dice el dicho, ya muy conocido Hay que darle gusto, que mundo ahí te quedas Entrando a mi casa, me pierda de vista Ustedes comienzan un puño de tierra Cuando se termine, le siguen con otra Mi México lindo y la cruz de madera Tal como le dijo, lo hizo el mariachi Salieron parientes del hombre de negro Dijeron estamos velando a un difunto Diga quien los manda o porque vinieron Si el alma tenemos cubierta de luto En estos momentos estamos sufriendo ¡Gracias! 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 Búsquenlo y den con su pista Ese es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Paloma blanca, paloma Vuela por todos mis campos Búscame a todos mis hombres Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Bonito muchachos Y no se me reje mi Mario Arriba en la celda norteña Son los huracanes mi choy Hermano cayó la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hicieran confianza Sabia que estaba rodeado Sabia que estaba rodeado E interceptaban llamadas No entraron pronto por mí Para ver quien más llegaba Pero se les durmió el gallo Me peleé en la madrugada Me peleé en la madrugada No entraron pronto por mí Una suburb uma dorada Con cr toe ar Market Venía de Zacatecas, iban para el otro lado, la manejaba Arturo y Raúl, su primo hermano. Venían cargados de droga, con destino a Colorado, pero llegarían al paso, a levantar un encargo. No sabían lo que el destino, les tenía preparado, se sentían bien amparados, en la suburb abandonada. Traía el motor alterado, y estaba toda blindada, Arturo dice orgulloso, ni el demonio nos alcanza. Antes de entrar a Coahuila, había un retén federal, un judicial les pregunta, señores, ¿De dónde son? De Zacatecas contestan, pero vamos a Torreón. El judicial muy despacio, les dice por la ventana, alguien ya les puso el dedo, Y sé que traen hierba mala, mochense con una feria, y se van como si nada. Hola mi gordo, llámame mi amor, mira, tengo una noticia, salió positivo, oíste, llámame que me emocionara contigo. Si no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen, y me puedan deportar. Aquí estoy establecido, en los Estados Unidos, diez años pasaron ya. En que cruce de mojado, y papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos, y se han olvidado ya. De mi México querido, del que yo nunca me olvido, y no puedo regresar. ¿De qué me sirve el dinero, si estoy como prisionero, dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Escuchame hijo, ¿te gustaría que regresáramos a vivir a México? ¿Qué estás hablando, papá? No quiero volver a México. No modo, papá. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar. Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen, y me puedan deportar. Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles, y mi nombre y mi fotografía. Nunca van a mirar en papeles, porque a mí el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años, y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando. Música 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 Veinte años pasaron y un día, una joven ayú en su camino, bien formada y de cara bonita, y los dos entregaron cariño. Música Cuantas cosas se esconde la vida, cuantas cosas se esconde el destino. Música Se entregaron amor como nadie, y la joven decía enamorada, tienes que conocer a mi madre, le conté que de veras me amas. Música Que sorpresa le dieron al hombre, cuando vio de quien se trataba. Música Tampoco es bueno rogarle a una mujer, aunque no niego que todas son hermosas, pero hay ingratas que no saben amar. Música Porque un espejo refleja en su belleza, luego les crece su tonta vanidad. Música Música Que yo te quiero, dijiste a tus amigas, que cuando quieras me tienes en tus manos. Música Música Si me vas a dejar, no vayas a volver, porque te voy a hacer, de precios cuantos puedas. Música Te voy a demostrar, que yo me sé vengar, aunque te sé querer, de una y mil maneras. Música Si me vas a dejar, procuras olvidar, de nuestra intimidad, todo y solo vivido. Música Tú vas a comprobar, que no van a igualar, mi forma de querer, y darte mi cariño. Música Música Si me vas a dejar, pues que sea para siempre, no me gusta agarrar, amores que se van, y luego se arrepienten. Música Si me vas a dejar, nada más no te rajes, porque oí que decías que te quieres marchar, y eso no me gusta, que alguien me amenace. Música Música Cuando digas adiós, yo no te detendré, en cosas del amor no le he rogado a nadie. Música Música Recuérdalo muy bien, que yo te sé querer, pero si tú te marchas, también sabría olvidarte. Música Música Y luego te arrepientes, si me vas a dejar, nada más no te rajes. Música Y estás escuchando a DJ Tobar, puro talento 502. Música Cuando me vine de mi tierra en Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor. Música Sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Música Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. Música En Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieran prisionero. El mismo idioma y el color reflexioné, como es posible que me llamen extranjero. Música En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. Música El mexicano da los pasos que aquí está, hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar, sin que me maten o que me lleven preso. Música Es lindo México pero cuantos... Música Dicen que venían del sur, en un carro colorado, traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el soplón, que los había denunciado. Música Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas, pero en mero San Antonio, los estaban esperando, eran los rinches de Texas, que comandan el condado. Música Una sirena lloraba, un emigrante gritaba, que detuvieran el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. Música Música Surgió un M16, cuando iba rompiendo el aire, el faro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, ¿dónde fue aquella masacre? Música Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento Cheri, porque yo no sé cantar. Música Estas en la mezcla, con DJ Tobar En el desierto olía, a pura carne quebada, con pie rosa al rojo vivo, a un hombre lo torturaba, para que viene el pitazo. La carga, quien la llevaba, una pista clandestina, hicieron en el desierto, la federal los halló, junto con un campamento, aquella noche pelearon, había diecisiete muertos. Música El helicóptero andaba, sonando un mini catorce, abajo cuernos de chivo, y carabinas del doce, de lampagueaban seguido, las R-15 esa noche. Música Al de la carne quemada, su libertad se la dieron, no antes sin que dejaran, un montonal de dinero. Hasta le dieron, hasta le dieron los nombres, de tres, que a él lo vendieron. Música 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 Música